Hola chicas y chicos bienvenidos una vez más aquí a su canal con su amigo Diboneos y en esta ocasión les traigo un diseño que le realicé a una prima que tengo como pueden ver ella tiene las uñas super mordidas y aquí les voy a enseñar cómo arreglar las uñas mordidas ya que ella vino para que le hiciera un diseño para su graduación que va a ser el día de hoy viernes y pues yo se los quise traer a mostrar a ustedes ya aprovechando la oportunidad de que ella si se deja grabar y pues aquí se los traigo ahí vieron que les puse lo que es la primera capa de nivelador de ph y después le pusimos el primer dos capitas para mejor adherencia aquí les estoy poniendo la forma escultural pero casi no se vio entonces aquí lo acerqué ya un poquito más y así es como yo pongo la forma escultural yo sé que no se vio mucho pero bueno aquí la primera parte que vamos a hacer es aplicar la forma como pudieron haber visto después una capita de acrílico cristalino súper delgada eso nos va a ayudar a no pigmentar a lo que es la uña natural pero también nos va a ayudar a que tenga una mejor adherencia y con personas que tienen las uñas muy muy mordidas como en este caso mi mi prima que me sirvió como tipo de modelo pues ella la tiene bastantes comiditas como ustedes pueden ver entonces lo que lo que pasa es que a este tipo de clientas ustedes no le pueden hacer las uñas con tips porque no tienen o sea no tienen bastante cama de la uña donde poner el tip y si ustedes lo ponen aunque sea el tip en la pura orillita de la cama de la uña esas uñas no le van a durar lo suficiente a las clientas y pues o sea no va a ser un buen trabajo porque solamente que uno le diga a la clienta sabes que te los puedo poner así pero no te va a durar entonces lo más recomendable que es para esas clientas en la ocasión de que te digan con uñas mordidas hay que aplicárselas con uña escultural bueno aquí como pueden ver pusimos un color plata ese color plata es de la colección viso es el color de esa colección de la colección viso de fantasíneos y lo aplicamos en todo en toda la base a toda la base va a ser de ese mismo color después de esto ya empezamos a encapsular pusimos la primer perla en el área de cutícula la difuminamos ya que estas perlas ya que estas uñas perdón son muy muy pequeñas son del número 2 pero en realidad a ella le quedan como del número 1 puesto que por la uña muy mordida entonces le quedan básicamente del número 1 y bueno aquí terminamos de encapsular lo que es esta uña y vamos a proseguir con la uña del dedo del medio aquí en la uña del medio también de igual manera no se les olvide chicas aplicar esta capita de acrílico cristalino y verán que su resultado final va a ser mucho mejor y va a ser una mejor adherencia de eso cuando estamos aplicando uñas esculturales nos sirve mucho para formar ese puentecito entre la uña natural y la forma escultural y que no se nos mueva ya lo que es la forma y aparte como que emparejar ese escaloncito entonces aquí como pueden ver puse las dos capitas de acrílico cristalino ya anteriormente este había puesto mi primer y mi nivel nivelador de ph y aquí fíjense bien con una sola perla cuando son uñas muy pequeñas con una sola perla podemos acompletar lo que es toda la extensión de la uña sin estar poniendo perla sobre perla ya después de esto claro que si te falta o sea grosor a lo que es la uña pues hay que agregarle otra perlita para no usar o sea para terminar de engrosar lo que es la uña antes de encapsular y luego después ya de enca ya ya después encapsulamos para darle el grosor ya final final a la uña como pueden ver aquí juntamos lo que es la uña hicimos lo que es toda la uña de con una sola perla y aquí vuelvo a poner otra como les dije desde área de cutícula la voy difuminando hacia punta pero a la misma vez con la pura punta del pincel voy presionando muy bien el área de cutícula para dejar muy bien sellado eso esa área y que no tenga levantamientos prematuros o no se le llegue a meter humedad que eso es muy malo para las uñas chicas entonces yo espero que este diseño les guste y al final ustedes que vean el resultado van a ver qué bonitas quedaron yo solamente les quise traer pues este diseño tanto como para graduación pero también les quería explicar más bien cómo es que yo arreglo unas uñas mordidas ya que muchas de ustedes me han preguntado cómo hacerle y que si es recomendable que sí que que les puedo recomendar si hacerlas con tip o con forma y en esta ocasión estoy a favor de que las hagamos con formas que es lo más lo más este pues lógico más bien porque con tip donde vamos a agarrar lo que es el tip muchas personas o varias personas he visto que ponen el tip como les digo en la pura orillita de la de la uña natural pero la verdad no siento que sea un buen trabajo porque si te pueden quedar muy bonitas las uñas pero no les van a durar y bueno aquí como pueden ver estamos limando con este yo cuando voy a limar laterales o faldones bajo la carnita del dedo de la clienta para no llegar a lastimar y ya después pongo mi dedo pulgar como pueden ver para hacer apoyo a la uña y que no se mueva tanto y a estas personas chicas que tienen las uñas muy muy mordiditas les duele cuando ustedes le liman les duele aunque ustedes le limen lo más crédito si les llega a doler después de esta lima de ya darle cuadratura lo que es la base de la uña o la uña acrílica le vamos a dar estructura con el drill en este caso estoy utilizando una carbide grano fino de punta de seguridad y con este le vamos a dar terminado lo que es la superficie de la uña como les digo darle estructura y finalizado ya que con esta lima si ustedes quieren si ustedes la pueden obtener o comprar o adquirir ya después de esta lima ustedes si quieren pueden poner en lo que es el brillo finalizador ya que te deja la superficie súper súper planita y muy este sin huecos hoyos o subidas y bajadas solamente hay que hacer una buena limada y te puedes ahorrar ese paso pero yo en este caso no le quise si le quise dar una buena pulida a las uñas ya que estas uñas pues son un poquito más delicadas que las uñas normales como como le les puedo decir son más más un poquito más este como delicaditas por lo de las mordidita entonces y aquí solamente estoy limando lo que es esta uña me voy mucho al área de cutícula para sellarlo lo suficientemente bien y que la uña me quede muy 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 bonita y ya después de esto chicas aquí vamos a empezar a pulir a lo que les dije vamos a darle una buena pulida y quitar filos por debajo de la uña de la punta y esas esquinitas molestas porque si no las quitan muchas veces las clientas se van así con los filos y ya andan rasguñando al esposo o a los hijos entonces hay que quitar los filos muy bien y recuerden que un trabajo pulido es un trabajo más profesional y más bonito después de esto vamos a pasar a decorar pero en la decorada este como que se me alejó un poquito la cámara y ustedes saben que no estoy muy acostumbrado a grabar a clientas entonces pues este vídeo se me hizo que quedó muy 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 bien pero si me gustaría que veiera quedado un poquito más enfocado y más cercano lo que es la decoración de la uña del dedo medio que fue la única que les grabé para la decoración aquí vamos a usar como les dije anteriormente a mí me gusta pegar la pedrería con gel de construcción porque se me figura como que duran un poquito más y este como que las protejo más las lo que es la pedrería o la cristalería entonces aquí estamos aplicando una base súper delgada de gel de construcción después de esto yo le retiro lo que es el exceso de punta lo que le haya puesto de más de gel de construcción a los lados se me haya corrido como pudieron ver con los mismos dedos le quito lo que es ese exceso y de punta de igual manera después aquí ya empiezo a decorar con un cristal el número 10 y las demás el número 5 que van a ser alrededor de ellas y ya una vez que hayamos rodeado lo que es este cristal número 10 con las piedritas número 5 vamos a poner otro cristal más hacia abajo del número 10 y en hilerita hacia punta otros el número 5 y pues bueno yo espero que este vídeo les guste y les agrade y tengan una idea más para estas graduaciones que ya están pues al día de mañana o en peticiones de muy 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 cercanas y que agarren de perdida una idea de lo que quieran de aquí lo que no pues déjenlo cambie en el color pónganle color si lo quieren recrear recreen lo y compártanmelo y pues yo te invito a que te suscribas si eres nueva o nuevo por este canal te invito a que te suscribas que le des un clic a la campanita de notificaciones para que te lleguen cada vídeo nuevo que estaré subiendo a día a día porque yo soy muy 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 constante en esto de mi canal y pues ya casi les voy a enseñar el resultado recuerda compartirlo en tus redes sociales con tus amigos dejar tus comentarios y peticiones más adelante les voy a traer otro vídeo en cómo preparar la uña natural mordidita entonces más adelante los estarán viendo ese vídeo también entonces ya aquí ya a continuación meto a curar a lámpara que ya solamente estoy aplicando lo que es el gel también te recomiendo que pongas una capa de primer alrededor de la cutícula antes de aplicar lo que es el gel finalizador para que así tenga un poquito más de adherencia tu gel y bueno aquí está el resultado final esperando que les haya gustado esta fue una primer toma que estamos haciendo como que el calish pero ya después le dije que volteara las manitas para que ustedes las pudieran apreciar un poquito más como tampoco ella está acostumbrado a acostumbrada que le agrave pues es eso pero aquí espero que les haya gustado yo soy tu amigo divoneos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez